Me enseñaste el amor Como nadie hará jamás Me enseñaste a vivir lleno de felicidad Tú que tanto me enseñaste ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me enseñaste a olvidar Me enseñaste a comprender Lo que es el bien y es el mal Me enseñaste a amar a Dios Me enseñaste a perdonar Tú que tanto me enseñaste ¿Por qué? ¿Por qué? No me enseñaste a olvidar Al amor de mis amores La que tanto extraño y quiero La que se robó mis sueños De juventud, esa mujer Esa mujer eres tú Al amor de mis amores La que tanto extraño y quiero La que se robó mis sueños De juventud, esa mujer Esa mujer eres tú Tú eres tú Con mucho sentimiento Barre, barre, barre Te enseñaste a creer Que te amé de verdad Te enseñaste a ver el sol La luna, el cielo y el mar Tú que tanto me enseñaste ¿Por qué? ¿Por qué? No me enseñaste a olvidar Me enseñaste a reír Porque aprendí a cantar Te poní un verso a escribir Y me enseñaste a soñar Tú que tanto me enseñaste ¿Por qué? ¿Por qué? No me enseñaste a olvidar Al amor de mis amores La que tanto extraño y quiero La que se robó mis sueños De juventud, esa mujer Esa mujer eres tú Al amor de mis amores La que tanto extraño y quiero La que se robó mis sueños De juventud, esa mujer Esa mujer eres tú Eres tú Súperte el recuerdo amor ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Gracias por ver el video.